Hola a todo el mundo, para hoy traigo un film del año 1994. En concreto se trata de una comedia, más que comedia, podremos decir que es un melodrama en tono de comedia. Porque la película la verdad es que tiene partes iguales en lo que es drama, así como parte de comedia, por así decirlo. El título de este film es La boda de Muriel. Aquí tengo lo que es la edición en DVD, del año 1994, este film, si mal no recuerdo. Sí, por ahí atrás lo pone, el año 1994. Y es una película dirigida lo que es por PJ Hogan. Este director es un director australiano que había hecho algunos pinitos ya a mediados del año 80. Un film que hizo en Australia, no recuerdo bien el nombre. Y no lo he visto, tampoco puedo decir cómo está esa película, ni sé ni siquiera de qué va. Pero donde se dio a conocer lo que es ese director fue en este film, titulado lo que es La boda de Muriel, en el año 1994. Y para el elenco de actores contó en aquella ocasión con Toni Collette, que es la protagonista, que es Muriel. Y Rachel Griffins, también otra actriz australiana, al igual que Toni Collette, que luego fueron asiduas de este director en futuros largometrajes, que rodarían después de haber trabajado junto en este film. También aparece Bill Hunter, un actor que por aquel entonces, creo recordar, que estaba rodando lo que son las dos películas a la vez. Rodó esta de La boda de Muriel junto con otra australiana que es Priscila, la reina del desierto. Además, una anécdota muy curiosa es que ambas películas cuentan con una banda sonora, lo que es, con canciones, con cortes del grupo ABBA. Es el grupo sueco del año 70, que ganó, creo que fue en el 74, cuando ganó, o en el 73. 73 o 74 que ganó el premio de Eurovisión y todo esto, y se hicieron archifamosos y súper desconocidos en todo el mundo. Venieron una exageración de discos, creo que tienen más de 200 millones de discos vendidos y todo esto. A mí personalmente el grupo este me gusta, me gusta lo que es el grupo musical ABBA. Porque lo escuchaba cuando era niño, creo que mi padre llevaba una cinta en el coche, en un coche, una cinta de casete, de estas cintas antiguas. Y era una especie de recopilatorio de ABBA, y recuerdo incluso la carátula, que sabía la cara de los cuatro miembros del grupo ABBA. El Björn, que se llamaba uno, el Bobby era el otro, no me acuerdo el nombre del otro. Y las dos chicas, la chica esta, la mujer esta morena y la rubia. Y es curioso, porque el Big Hunter que hace de padre de Muriel, en esta película, estaba rodando a la vez lo que era Priscila, la reina del desierto. Gran película también, algún día hablaré de ella. A mí me gustó mucho, que luego tuvo su remake norteamericano, con el Patrick Swaie, con el Wesley Snipes, y con el John Leguizamo, si mal no recuerdo. Y que le cambiaron el título en Norteamérica y le pusieron a Wong Fu, gracias por todo. Y en este caso el actor Bill Hunter tenía que aparecer en una película con barba, en otra con el pelo más largo y todo eso. Y tuvieron que ahí montarlo de forma que pudiese alternar los dos rodajes a la vez. Y aparece ese caracterizado en ambas películas, con un perfil totalmente distinto. ¿Qué más decir de este film? El guión está escrito también por PJ Hoa, y es un guión original, es un relato original suyo. Y nos narra la historia de una chica de unos 22 años, que vive en un pequeño pueblo de Australia, y que a esa edad de los 22 años no ha terminado todavía la escuela secundaria, hace dos años que no trabaja, nunca ha tenido novio, y su mayor obsesión es casarse, y pertenecer sobre todo a un grupo de amigas, que realmente no son amigas, porque se aprovechan de ella, la acosan, la maltratan psicológicamente. Y ella lo que quiere es ser partícipe de ese grupo, porque todas o algunas de ellas están casadas, de hecho va a la boda de una, se queda con el ramo al principio de la película, ahí nos define muy bien a cada uno de los personajes. En esa presentación, en ese primer acto de presentación de personajes, la verdad es que la película lo borda, porque también nos presenta, poco después de esa boda, lo que es la familia disfuncionada a la que pertenece Muriel, con su hermana, que está en las mismas condiciones que ella, su hermano mayor también, así como el hermano pequeño. Y, ¿hermano pequeño tenía? ¿O no? Que hace un par de semanas que la vi. Una hermana, una hermana pequeña. Digo, no hermano, no, una hermana pequeña. Así como la madre, ¿no? La madre es una madre sufridora de Muriel, que está todo el día trabajando, en lo que hay en casa, ama de casa, limpiando, cocinando, y está como medio ausente, ¿no? Como si estuviese medio empastillada la madre, porque no quiere afrontar la realidad que tiene en su casa y la realidad que tiene fuera de su casa en cuanto a la relación con su marido, que su marido es un político que ha podido llegar a ser lo que es gobernador, pero se ha quedado muy pocos votos de ser gobernador y es alcalde del municipio. Y trata de captar inversores, ¿no? Para que instalen ahí fábricas, empresas, polígonos, parcelas y todo esto. Y se mete en un asunto turbio, ¿no? Lo que es de prevaricación, ¿no? Y lo que es, pues, tráfico de influencias, ¿no? Y sobornos y todo esto. Y aparte, el padre de Muria, Bill Hunter, ese actor, pues tiene una querida, una amante, ¿no? Que la expone a todo el pueblo porque se pasea con ella por la noche, la invita a cenar. Es más, cuando está cenando incluso con su propia familia, su mujer, su esposa, pues viene lo que es la amante, lo saluda, hace como eso, y la sienta incluso a la mesa, ¿no? Y pasa esto en varias ocasiones, ¿no? Todo un poco es perpéntico, ¿no? Pero es perpéntico y a la vez te lo crees, ¿no? Porque en muchas situaciones, en muchas, lo que son familias y en otros ámbitos, ¿no? Lo que son, pues, familiares y todo esto, pues sean circunstancias muy parecidas a cosas que pasan en esta película o incluso cosas totalmente calcadas, ¿no? Por así decirlo. Y Muriel llega un día en que no puede más y se va a ir a Sidney, a la capital, a la capital, ¿no? Que la capital Escanberra, bueno, a la ciudad más importante de Australia. Se va a Sidney y para ello, pues, coge un dinero que le da la madre en un cheque en blanco y demás y con eso se paga primero un viaje para irse con la amiga, porque toda la amiga, la supuesta amiga, se va de un viaje a la isla, a la isla Hibiscus y de allí la putean y demás, pero se reencuentra con una antigua amiga del colegio o de secundaria, pero de los primeros años de secundaria, que lleva muchos años sin verse. Se hacen muy amigas, ¿no? Y juntas luego se van a Sidney. Ella encuentra a Muriel lo que es trabajo en un videoclub, ¿no? De la época, de aquellos primeros años 90. Y la compañera de piso trabaja justo enfrente, ¿no? En una tintorería, ¿no? Y entonces cuando quedan con algún chico y demás para tener una primera cita y todo eso, pues se llaman por teléfono, están enfrente, ¿no? Hay una calle muy grande allí en Sidney y los dos establecimientos uno enfrente del otro. Y empieza a preguntarle, dice, estoy mirando por los primáticos, dile que se asume la ventana para ver cómo es, no sé qué, a ver si me gusta o no. Y la verdad es que tiene escenas que son muy graciosas y el tono de comedia está muy bien. Pero por otro lado, Muriel lo que realmente quiere es casarse, ¿no? Evadirse, ¿no? De esa situación que tenía con su familia. Incluso se cambia lo que es el nombre a Mariel en vez de Muriel. Y mientras está en el proceso de encontrar primero a un chico para poder casarse, pues se dedica a lo que es a ir por tiendas de novia y probarse vestido. Y va contando historias de que su madre está con cáncer o que está en coma o su hermana en coma y no pueden verla y le sacan fotos a lo que son las dependientes de la tienda para que luego se la lleve a la madre o a la hermana y demás. Eso, por un lado, te hace gracia, ¿no? Pero desde el punto de vista, es un poco agridulce, ¿no? Porque te hace gracia por un lado, pero por otro lado, ver lo triste, ¿no? De la situación, ¿no? Y lo sola que se siente y lo poco esperanzada, ¿no? Que se sienta a la hora de encauzar su vida, ¿no? Porque todo lo centra en encontrar un chico y casarse, ¿no? Que es su máxima ilusión. Y luego tenemos, pues, escenas de cuando ellas salen las dos de marcha conociendo al chico y todo eso, que están bastante graciosas. Luego también están en lo que son escenas muy chocantes, ¿no? Del tramón, como hablo yo aquí, cuando la amiga tiene un problema, no voy a comentar lo que es para no espoliar más la película y demás, pero te choca mucho, ¿no? Lo cual convierte en esta película, pues, casi en una... Iba a decir yo, más que fantasía, una fábula, ¿no? Es una especie de cuento, pero un poco gótico, un poco lo que es terrorífico, ¿no? Siendo una comedia, ¿no? Porque lo que nos pone en tono de comedia, pero lo que es una cruda realidad, ¿no? Que por la que pasa Muriel, en las cuales, pues, se pueden ver reflejadas, o nos podemos ver reflejadas muchas personas, ¿no? A lo largo de la vida, en algún momento determinado, ¿no? O en algún periodo de nuestra vida, ¿no? Y eso. Y la verdad es que choca eso. Y la película, hay que decir que fue todo un éxito, porque con 6 millones aproximadamente que costó de dólares, recaudó más de 80 millones de dólares y demás. Y se llevó muchos premios en Australia, se hizo muy famosa por los corrillos de Hollywood y todo eso. Y, de hecho, de ahí salió Toni Collette, una actriz que ha trabajado en películas como la de esa, la de Miss Sunshine, la pequeña Miss Sunshine del año 2006, aquella comedia también en tono un poco agridulce, que ella hace de madre de familia, ¿no? Casada con Greg Kinnear, el actor este de la película de Mejor Imposible, ¿no? El vecino de John Nicholson. Y la que hizo con la Julia Ormond y Harrison Ford, que ahora no me sale el nombre, que era el remake de la de Humphrey Bogart con Audrey Hepburn. Sabrina, ¿no? Salía el actorista de Sabrina, ¿no? El hermano pequeño de Harrison Ford. A veces es que se me va y no me acuerdo, ¿no? Me estoy haciendo muy viejo ya. Se me van las neuronas y ya patina. Y Toni Collette, pues, se hizo famosa, ¿no? A raíz de esta película. Luego intervino más películas de PJ Hogan. Creo que salía también la de La boda de Mi mejor amiga, la película que hizo cuatro años después, ya en Hollywood, con la Cameron Diaz, la Julia Roberts. ¿Quién más sabía en aquella? Demond Moonrow, creo que era. Y el otro chico y el... El amigo de Madonna, que ahora no me sale. Bueno, no me sale. Hoy estoy para los nombres, estoy fatal, ¿vale? Pero Toni Collette salía, por ejemplo, en ese film. Toni Collette, sí, también famosa por ser la madre sufridora en el sexto sentido, ¿no? La madre de Harley Joel Oswald, o Oswald, que no me acuerdo tampoco. Hoy estoy para los apellidos, para los nombres, pero estoy fatal, ¿vale? Y Rachel Griffiths, por lo que es la compañera de piso, la chica morena, pues es famosa por intervenir a dos metros bajo tierra, la famosa serie de la HBO, HBO, a dos metros bajo tierra, o Showtime. No sé si es de Showtime y o HBO, una de estas, ¿vale? De estos buques insignias, ¿no? De la televisión, por cable y el streaming actualmente. Y también ha colaborado en La boda de mi mejor amiga, creo que también salía. Y alguna que otra más película ha salido de P.J. Hogan, de este director que se hizo famoso luego en Hollywood por dirigir esa de La boda de mi mejor amiga. También la de 2003, aquella que se llamaba La Peter Pan, La aventura. Una película bastante estimable, que está bien. Dándole un visionado nuevo lo que es al cuento de Peter Pan. ¿Vale? Y hay que decir que en esta película, pues la verdad que todos están lo que es muy bien, ¿no? En sus respectivos oficios o trabajos, los actores lo guardan. Y el director, pues, nos hace una dirección bastante ágil, bastante, por así decirlo, que te engancha, ¿no? Que te engancha a la película. Sin ser gran cosa que una comedia, te esperas que sea una comedia esta romántica, o una comedia esta de... o en tono paródico, ¿no? De estas como de despedida de soltera, o de la amiga que se casa, la boda de mi novio, ¿no? Y todas estas. Pero que va, que va todo lo más opuesto, ¿no? A lo que acabo de describir esta boda de Muriel. La verdad es que es una película que la vi hace muchos años, y en su época creo que fue en el año 95, 96, cuando la sacaron en VHS. Y no la había visto hasta hace un par de semanas, otras semanas que volví a recuperarla, que tenía lo que es el DVD. Y la verdad es que la he visto, desde luego, con otro ojo ya, desde lo que es una edad más madura, ¿no? Entonces está por pensar otras, muchas más cosas, cosas que no entendía a lo mejor con 17, 18, 19 años, y que ahora ya en una edad bastante ya más madura, pues sí entiende, ¿no? O la coges nuevos hilos argumentales, ¿no? Que igual te habías perdido, ¿no? Por haberla visto en aquella época, ¿no? Y con aquella edad. Y la verdad es que es una película que me gusta bastante, está bastante bien. Decir que Tony Collette engordó como unos 18 kilos, porque ella es una estría alta, es muy delgada, pero engordó como unos 18 kilos, que se ve bastante gorda, ¿no? En la película, pues para el personaje, ¿no? Para hacer de ese personaje. Le pusieron un dietista, un médico dietista y todo eso, y dice que lo que mejor se lo pasó fue bebiendo, que había todos los días batido a otro tipo de... Con nata, con no sé qué, con mucho azúcar y todo esto. Y la verdad es que Tony Collette lo hace muy bien en el film, así como Rachel Griffiths y todo el delinco, ¿no? De actores y actrices que intervienen en esta producción australiana. Tiene ese típico humor que no llega a ser en inglés, claro, son australianos, pero tiene algunas remitiscencias, ¿no? De ese humor que... Parecido al humor así, femático, inglés, en alguna secuencia, en alguna escena, lo puedes ver, ¿no? Y la verdad es que está bastante bien, ¿vale? Bueno, qué más comentar. Lo que estaba diciendo, lo de Ava, ¿no? Ava era el director, quería que las canciones de Ava sonasen en la película. Y en un principio los miembros de Ava les negaron los derechos. Al negar los derechos, pues, escogió un avión, se fue hasta Suecia y allí, pues, estuvo entrevistándose con ellos una y otra vez, poniéndole el argumento que íbamos a ir a hacer la película y demás, hasta que consiguió traerse los derechos, ¿no? De las canciones. Y fue un revulsivo, ¿no? Porque a partir de esta película y la de Priscila, la reina del desierto, del mismo año, que también cuenta con cortes, ¿no? Con canciones de Ava, pues, los Ava se pusieron otra vez en el candelero hasta que ya habían entrado los años 2000. En 2007 hicieron la producción esa de Mamma Mía, ¿no? En Hollywood, de Mase Musical, que hicieron con Pierre Brown, en Amarillo Street y todo esto, ¿vale? Pero las películas que, por así decirlo, revitalizaron, ¿no? Lo que son esas canciones y las introdujeron ya a mediados de los 90, a finales de los 90, a primeros de los 2000, fueron estas películas, ¿no? Tanto la boda de Muriel como Priscila, reina del desierto, ¿vale? Y la verdad es que la banda sonora pega totalmente con la película y tiene momentos cuando ellas se visten de las dos chicas del grupo Ava y están en la isla hibiscusa en una fiesta y demás, cantando, haciendo un playboy y demás, un concurso de disfraces con música y todo eso. La verdad es que lo hacen muy bien. Y sobre todo Dancing Queen es la canción que es protagonista, suena a lo largo de varias escenas, ¿no? De varias secuencias de la película y queda muy bien, ¿no? Encontramos 6, 7, 8 cortes, ¿no? De Ava que pegan bastante diáloga en el film. Bueno, espero que os haya gustado lo que es la crítica, la review y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!